Aquí estamos en Palermo, aquí están los protagonistas, ellos están listos para comenzar a darle acción a este abierto de Palermo, del mismo modo que serán grandes protagonistas, qué ocurrirá con Cuartetera, con Okichobi, con La Bruma, con Ainay Sur Dulce, qué pasará con La Tarántula, con Open Nostálgica, con La Galera, con Amachitos Guldi, bueno, hay que esperar, un momento. Señoras y señores, por favor colocarse de pie. Iván Cancedo, la fanfarria militar alto Perú y el himno nacional argentino. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!